Ojalá este video lo pueda ver el mundo entero, porque en él voy a hablar de un error y una situación que nos ha ocurrido a todos y que es un error muy frecuente a la hora de canalizar de manera exitosa. Por cierto, es muy probable que esta situación va a seguir ocurriéndole a nuestros colegas en fase de aprendizaje hasta que no tengan la oportunidad de ver este video. Así que por esa razón te pido que lo compartas en la medida de lo posible. El error que con mayor frecuencia cometemos a la hora de canalizar, sobre todo cuando estamos de principiantes o de aprendices, es que no utilizamos los guantes de la talla precisa, no utilizamos los guantes de la talla correcta. Entonces esto nos puede generar un disconfort desde muchas áreas de la vida. Una de ellas es de la parte mental porque nos vamos a desconcentrar sabiendo que estamos súper incómodos y que esos guantes nos van a estorbar más de lo que nos van a servir. Adicional a eso, cuando intento canalizar una vena que es, digamos, poco visible, no voy a tener la certeza de que lo que estoy tocando es una vena o no. La superficie o el hecho de que los guantes se me muevan constantemente me van a confundir y no voy a estar seguro de que la superficie que estoy tocando es la superficie de una vena. Adicional a eso, que la técnica no la voy a poder dominar al 100% porque, reitero, tener guantes más grandes de lo normal es súper incómodo. Adicional a eso, cuando ustedes, bueno, en el mejor de los casos lograron canalizar su vena, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer posterior a haber llevado a cabo el proceso de punción de manera exitosa? Ah, pues, fijar la vena. Y para eso se requiere de un insumo que es muy rico en adhesivo. Tiene demasiado adhesivo. Para aquellos que utilizan cinta de microporo o fixomur, qué sé yo, no me dejen mentir, pero el manipular esta cinta a la hora de fijar la vena es súper difícil. Y ya te podrás imaginar si tienes unos guantes que son más grandes de lo normal. Por cierto, algunas personas lo que hacen es que se retiran los guantes para poder fijar la vena. Situación que yo no aconsejo bajo ninguna circunstancia porque estamos aumentando el riesgo de infección en esa zona de punción. Podríamos llegar a ocasionar una flevitis de tipo bacteriana tan solo por el hecho de retirarnos los guantes para poder dominar las cintas adhesivas. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo con los guantes puestos. Por esa razón te aconsejo de que debes tener guantes precisos para que esa técnica de fijación no sea tan tortuosa. Ahora, no quiero que te desanimes porque en tu trabajo solamente te proveen de guantes que no son de tu talla. Porque, ¿sabes? Con mucha práctica, con muchas repeticiones, llegarás a dominar la técnica perfectamente. Y, en última instancia, no importará el tamaño de guantes que utilices. Pero si es que eres principiante, te aconsejo que tengas un par de guantes que sean de tu talla para que empieces a dominar mucho mejor la técnica de venopunción. Y ya cuando te desenvuelvas, ahora sí puedes utilizar los guantes que desees. Espero que estas enseñanzas hayan sido de tu agrado, que se hayan identificado contigo. De ser así, deja mucho me gusta, deja mucho comentario si te pasó o si no te pasó. Y, reitero, comparte este contenido para que muchas personas no vuelvan a caer en el mismo error. Y recuerda que esto es Aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud te actualiza.